Hola amigos, soy Camilo Cruz y hoy quiero hablarles de uno de mis seminarios más importantes, particularmente para aquellos emprendedores que están involucrados en el desarrollo de un negocio de venta directa o mercadeo multinivel. Toda persona que ha tenido la oportunidad de empezar su negocio de mercadeo por redes sabe que uno de los grandes retos que enfrentan los empresarios y distribuidores independientes en la industria del network marketing es superar sus propias limitaciones. Y muchas de estas limitaciones son el resultado de excusas, justificaciones y falsas creencias que han venido condicionando su vida y que limitan el nivel de éxito que suelen experimentar en su negocio. Es común que nosotros creamos que el enemigo del éxito es el fracaso, pero lo cierto es que la función de las caídas y los fracasos es ayudarnos a ver áreas en las cuales necesitamos crecer y cambiar. El verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. Y lo que busco hacer en esta conferencia titulada La Vaca, Cómo deshacernos de las excusas que nos impiden triunfar, es precisamente que identifiquemos todo aquello que nos mantiene atados a una vida de mediocridad. Lo que he querido hacer con este seminario es tomar todos aquellos conceptos que presenté en mi libro La Vaca y mostrar sus aplicaciones en el mundo de los negocios. En esta charla, La Vaca representa toda excusa, pretexto, creencia o justificación que nos invita a conformarnos con segundos lugares y nos impide lograr nuestras metas personales, profesionales o de negocios. Seguramente que estas excusas les resultarán familiares a muchos de ustedes porque las habrán escuchado en sus reuniones cuando comparten su oportunidad de negocio o las habrán oído de boca de algunos de los distribuidores que hacen parte de su organización. Excusas como, quisiera empezar mi negocio pero es que no tengo tiempo o no tengo dinero o el problema es que mi pareja no me apoya o lo que sucede es que soy muy tímido o no soy muy bueno hablando con la gente o no conozco a nadie. Y si las excusas no se centran en sus propias limitaciones, entonces se enfocan en la empresa o en el mercado. Entonces escuchas pretextos como, la verdad quisiera empezar mi negocio pero es que la situación del país está muy difícil ahora o el problema es que yo no soy muy bueno para las ventas o el producto es muy caro. Otras veces las excusas buscan justificar la falta de crecimiento del negocio encontrando culpables. Entonces escuchas cosas como, el problema es que mi grupo es muy perezoso o no tengo verdaderos líderes en mi organización. Y lo cierto es que pese a que muchas de estas excusas nos puedan sonar reales e innegables, en la mayoría de los casos no son más que eso. Excusas que nos están invitando al conformismo, que nos están diciendo, el problema no eres tú, la dificultad son los demás, o el problema es el mercado, o es el negocio, o es el producto. Y lo único que logra en todos estos pretextos es impedirnos utilizar nuestro verdadero potencial y robarnos la oportunidad de construir un negocio exitoso. Entonces, ¿qué podemos hacer para deshacernos de este conformismo, de esta actitud de mediocridad que solo puede conducirnos al fracaso? Pues en este seminario aprenderemos a precisamente identificar nuestras vacas. Cuando termine el evento, ya no podrás decir que no sabes cuáles son tus excusas, cuáles son aquellas excusas que han venido limitando tu desempeño. Y más importante aún, sabrás cuál es el verdadero precio que estás pagando por cargar con todas estas excusas. Porque no te quepa la menor duda, todas estas excusas y justificaciones te están costando mucho. Ten la seguridad que te están saliendo muy caras porque te están robando la oportunidad de triunfar y lograr tus metas. Y lo peor de todo es que lo único que todos estos pretextos consiguen es que nos enfoquemos en nuestras limitaciones y nos condicionan a aceptar la mediocridad. Entonces, lo que el seminario logra es que los participantes aprendan a enfocarse en sus fortalezas en lugar de concentrarse en sus debilidades. Que descubran cómo desarrollar un estado mental que les permita transformar sus sueños en metas y sus metas en acciones concretas. El objetivo es que cuando la persona salga de este evento, esté equipada para alcanzar un alto nivel de productividad en su negocio. Porque cuando aprendemos a vencer nuestros temores y enfocarnos en nuestras fortalezas, alcanzamos resultados nunca antes imaginados. El propósito es que aprendamos a vivir una vida libre de excusas. Que entendamos que donde nos encontramos en este momento, es el resultado de nuestras decisiones pasadas. Y que si no estamos satisfechos con donde nos encontramos en nuestro negocio, nosotros podemos cambiar eso, tomando una nueva decisión. Y es la decisión de aceptar un 100% de la responsabilidad por nuestro éxito. Debemos entender que nuestro éxito en el negocio no depende de la situación del mercado, ni de la compañía, ni de nuestro patrocinador, ni de nuestro grupo, sino que depende exclusivamente de nosotros mismos. Sí, lo importante no son las circunstancias o los retos o los problemas que la vida o el negocio nos presente, sino cómo respondamos a ello. Estoy seguro que inclusive aquellos empresarios que sienten que se han estancado en su negocio, renovarán su entusiasmo para expandir nuevamente el negocio, incrementar sus ventas y crecer sus organizaciones. Gracias por tu tiempo y espero que pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos en uno de tus eventos. Y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!